El presidente electo Donald Trump defendió el plan de pedir al Congreso estadounidense que pague por la construcción del muro fronterizo, pero sugirió que el costo sería repagado después por México, aunque no ofreció detalles. La cadena CNN reportó la noche del jueves que el equipo de transición de Trump indicó al líder legislativo republicano que pedirá al Congreso pagar el propuesto muro con México con fondos presupuestales estadounidenses. Los medios deshonestos no reportan que cualquier dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla, por cuestiones de rapidez, será repagado después por México, escribió Trump la mañana del viernes en su cuenta de Twitter. Aunque Trump no dio detalles, el representante republicano Chris Smith, quien sirve como enlace entre el equipo de transición y el Congreso, sugirió que el próximo presidente buscaría negociar con México si están dispuestos o no a pagar el muro. Durante su campaña presidencial, Trump indicó que pedirá a México un pago único de entre 5 mil millones a 10 mil millones de dólares por el muro fronterizo, o de lo contrario, bloquearía millones de dólares de remesas de mexicanos en Estados Unidos. Notimex